No me agrada la idea de que la Padula vaya a Turquía. Prefiero que juegue en la segunda de Italia. Tú también, Carlos Univazo, prefieres que juegue en la segunda de Italia antes de Turquía. Sí, es más fácil seguirlo en la segunda de Italia que en Turquía. Claro, ahora ya es imposible, ¿no? Se pueden seguir partidos en el Medio Oriente, en África, pero digamos que es mucho más amigable la Serie B de Italia, si es que fuera ahí. Yo creo que tiene para algo mejor que jugar en Turquía, por más que el equipo sea importante. Si es que es el Transbosport, ¿no? Pero igual no comparto la idea de que se vaya ahí. Yo creo que no debería. Vamos a ver. Pero lo de Torino no se ha confirmado. No, no, no. No se ha vuelto a hablar de eso. No, no, no. No, pero ¿cómo será la realidad? Habría uno que hablar con el representante de la Padula para saber exactamente en qué está, porque si no se ha presentado al Benavento es porque tiene dos o tres ofertas y está... El que sí está en pretemporada con Celta de Vigo es Tapia. Él ya está en trabajos de pretemporada con el equipo gallego. Por ahora, por lo tanto, si no hay una propuesta por más de 10 millones de euros, Tapia se queda en Celta de Vigo. Con respecto a Yotun, no se sabe mucho. Por ahora sigue en Cruz Azul, hasta donde se sabe. Y de Luis Abram, en algún momento fue mencionado inclusive en Valencia, pero Valencia ha contratado a un saluero central paraguayo, con lo cual Luis Abram sigue en una situación de incertidumbre. Sí, es correcto eso. En realidad, históricamente, el jugador peruano es difícil de vender. Colocar. Sí, pues si uno hace memoria, si anciano campeón de Copa Sudamericana, solamente pudo colocar como préstamo a Julio García en el Morelia. Y a Rodrigo Saraz creo que lo transfirió. No me acuerdo. Bueno, Rodrigo Saraz es colombiano, pero ya. Pero igual, es difícil de colocar. Y no creo que sea por cuestiones técnicas. No creo que sea por cuestiones técnicas. Me parece que entran otros factores allí que, bueno, tienen que ver, digamos, con aspectos ya personales del jugador. Por eso es complicado, es complicado. Johan Fretel nos dice algo que estaban contándome antes del programa. Un peruano más Europa. Adrián Camino, de 22 años, ex arquero de Alianzas, nuevo jugador del Lynx de la primera división de Gibraltar. Bueno, Gibraltar está en la parte sur, en el estrecho del mismo nombre, que, digamos, une prácticamente las costas del sur de España con el norte de África, con Marruecos. Y ahí está Gibraltar. Es un pequeñísimo estado. Y bueno, allí hay una liga y va a jugar entonces Adrián Camino como arquero. Ahora, hasta donde tú sabes, Carlos Univazo, ¿Adrián Camino es un arquero para tomar en cuenta y seguirlo observando más allá de que vaya a una liga menor? Bueno, es seleccionado a menores, ¿no? Es un arquero que ha formado parte de selecciones menores. El padre también ha sido preparador de arqueos de Roberto Mosquera, es Humberto Camino. La mamá, bueno, es una conocida periodista, Carmen del Castillo. Pero yendo a tu pregunta, en fin, siguiendo al punto, yo creo que todo arquero que tiene la oportunidad de salir no importa tanto la liga a la que va, sino el nivel de preparación que puedan tener en esa liga. Hay ligas que de repente no destacan, pero puede que el nivel de preparación, siendo Europa, sea un nivel de preparación interesante para él. Y hay que después, en el camino, ya hay que ver cuál es su crecimiento. De repente, en este momento, no está para una selección mayor, ni mucho menos, así destaque en Gibraltar. Pero es una buena experiencia. Es una buena experiencia y hay que seguirlo y ver en menores. Yo creo que puede estar para enero, que es el sudamericano.